Yo te llevo desde niño, muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y en silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darle cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de la madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano a vierga de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y el amor. En las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y el amor.